Chubo los vecinos, que tal, como han estado ustedes, miren, les presento esta figura, a manzaloco les voy a decir, yo probé de todos estos ustedes, estos los andábamos puestos, y era un boomerang ustedes, le caía con todo y no se lo aventaban también, pero si usted se corría, lo detenía, porque el ojo donde lo ponían las viejitas, allí caía, miren, este pequeño titetunte, les voy a decir, que titunte estaba diciendo, lo agarraban, porque no andaban corriendo detrás de uno las viejitas, lo agarraban, miren, a donde le caía uno, cabal en el ojo del pie a ustedes, y miren, allí quedaba doblado, le daban con una correllita rica a ustedes de plancha, de lo que sea, una cuerda, y decían, oh no, chile verde, si no tenían a la mano la cuerda, de cuero papá, porque miren, rico caía, después, esto ustedes, uno de pasmado, andaba jalando chiribiscos ustedes de allá en nuestro tiempo, allá en los ríos ustedes, y miren, cuando le hacían viaje a uno, porque hasta zumba les voy a decir, saca sonido, miren, esto, le hacía a uno que se retorcía a ustedes, este rico, había sillas, de las que le enrollan en las, en hule, este hule, digamos, porque no es hule, pero, les estoy desbloqueando algún recuerdo, esas sillas estaban forradas de ese hule, y miren, hasta trencitas hacían las mamás, miren, esto caía rico, que lo hacía hasta, ni hacia uno, esto lo devanaba uno también, y si no, había de estos calibres, porque miren, de estos, hay de todo calibre, les voy a decir, gruesos y delgados ustedes, pero los más ricos son los chilillos, esos delgaditos, pican eso, miren, de hule, esto, de hule, rico, hasta que les dolía, el brazo dejaban de darle a uno, pero les agradecemos, ¿saben por qué? porque formaron buenas personas, estos calibres, de todo tipo, probé yo a ustedes, pero esto hace que una persona sea, bueno, formaron una buena mujer en mí, y de mis hermanas también, así que ustedes me pueden decir, de qué calibre, probaron ustedes, estos ricos, pencasos que le daban a uno, los viejitos de antes, así que, les leo en los comentarios, síganme, para más videos,